No lo he jugado todavía, ok, pero lo presiento un poco Muy buenas, cracks del... No Hey, qué onda a todos, aquí Roto con un nuevo video Y este día, muchachos, este día estamos en un nuevo juego De Yadera Simulator, pero para móviles Lo que significa... Yes, pero ni modo Pero bien, a lo mejor ya estoy subestimando un poco el juego Y quizás sea bueno, o al menos remotamente bueno Así que, hay que darle oportunidad, ok Yo doy segundas oportunidades a estos juegos Y al final del video me arrepiento Ok, este juego específicamente se llama Sakura School Simulator Como podrán ver, en este juego tenemos tres senpais El principal, el secundario que se parece al putito de senpai Y el senpai putito original Y un niño que a nadie le importa Se supone que podemos seleccionar... Costumes Uniforme Yo... Ok Todo es pagado con anuncios Bien hecho Se ve muy feliz Se ve con cara de... ¿Saben qué? La voy a dejar igual, eh O sea, de verdad que no voy a cambiarle nada a esto Ah, que puedo cambiarle la cara Original Fake Original Cirugía en Corea Wow Ok A ver, no tengo configurado controles Así que creo que los voy a tener que configurar Pero me encanta la música del juego A ver, no sé si el juego tiene como misiones Wow Esperen Un niño totalmente disfuncional cruzando la calle Tiene flow para cruzar la calle también Bien, tenemos un templo Templo ninja al fondo No tengo idea de cuál es nuestra escuela Pero qué pasó con el niño Oh, niño, tranquilo Suelta ese robot que te lo voy a quitar I want to play anyway A ver, ¿puedo hacer algo? Attack Oh, le pegué a un niño Niño, no corras Go away No le digas al sepai Oh Lo voy a matar Lo voy a matar a putazos, eh Ah, quiere pelea Tiene una piedra Ah, no Olvídenlo Se llama Yuta Aida Ah Bien, este juego creo que debería estar prohibido Por eso me costó mucho bajarlo Yuta es Ah, fuck the shit Ya perdió el chisto Que Yuta es inmortal Por ser niño Gracias, creadores del juego Ah, Yuta quiere pelea O sea, ¿me sigue? Le doy putazos y me sigue ¿Así se disciplina un niño, entonces? Hello ¿Qué es esto? Oh, ho, ho I'm having fun Ok, creo que los niños aquí se debían atender de una manera muy rara Y algo raro le pasó a Yuta No fui yo, ok Los golpes lo dejaron así Oye, niña ¿Estás viendo al cielo? ¿Puedo hacer algo? O sea, ¿puedo acciones? ¿Puedo hablar? ¿Puedo talk? A ver Hello Hi Kiss Stop joking Come with me Why? A ver, Kiss Hey, stop messing around ¿Para qué me piden que pares? Igual me van a seguir ¿Ves a Yuta? Yuta quedó traumado de los golpes Escucho como las campanadas de la escuela, eh A ver ¿Será que si le pego a un niño enfrente de la policía? Policía cobard ¿Será que... Tú sabes? ¡Oh, niño! Les da igual Les da putísimamente igual ¡Oh, ya no! ¡Balazos! Policía No va a durar mucho, ¿ok? No va... No duré mucho Y les han dado putazos a los niños La policía le está pegando a los niños ¡Ah! A ver, aparecí... Bueno, reencarné en el templo Oh, my God ¿Liberé mis pecados aquí? ¿O qué pasó? ¿Por qué renací aquí? A ver, ¿puedo hacer algo? Action ¿Acción para qué? ¿Para qué rayos sirve el botón de acción? Esa es la pregunta también Radar ¿Cuál radar? Esto es un mapa Jackpack Oh Ok Esto sí es innovador en un juego de Yandere El Jackpack No puedes faltar, ¿eh? A ver, ¿dónde estará la escuela para causar envidia con esto? A ver, le voy a causar envidia al del super Hey, brother ¿Te gusta mi...? Ah, no, digo, hermana ¿Te gusta mi Jackpack? Es 2019 ¿Será que puedo pegar con esto en el aire? Ah, sí puedo Oh, shit ¡Oh! Lo siento Lo siento No llamas a la policía No, Mort No, Mort Soy más rápido que el auto con mi Jackpack Bueno, no Tampoco, pero... ¿Tú quién eres? Stop ¿Hola? Oye, hermana, que estás un poco mal diseñada, ¿no? A ver, si me gano su confianza, ¿puedo? A ver, talk Hello Hi Talk You are You are fat That's gorda Who are you to say that? A ver, vamos a decirle que... I love your hair today Oh, thank you Ah, a ver, a ver, esperen, esperen, esperen Get away ¿No puedo hablar más? ¿Eso es todo? Thank you Oh, fuck What? ¿Qué acaba de pasar aquí? Esperen Policía ¿Qué mierda? No hay respeto en las calles ¿Qué fue eso? Nos atropelló a las dos Pinche ciego Es rápida, ¿eh? Es muy rápida Jackpack Wow El Jackpack es igual de lento que yo corriendo Hermana, no, ya se ha pasado el peligro Ya me cansé, valió madre Ah, fue a la policía Momento Que yo no he sido, ¿eh? Ad police are coming couch ¿Qué? Pero que yo no le he hecho nada Ah, siguen con los niños No me lo creo Ay, más El niño mató al policía ¿Qué rayos? Tengo miedo El fin del mundo se acerca Asco, tu parálisis, amiga Señor, puede dispararme, ¿ok? Lo tengo, lo tengo justo ¿Vamos subirme al auto? Se están peleando entre policías No sé qué sucede aquí, ¿eh? De verdad Lo destrozó a palazos Se reveló el policía, ¿eh? Pero se reveló contra el muro Toma eso, muro Esto es por mi madre Y por mi hermana Y por Trump Ok, el objetivo en este momento Es encontrar la escuela realmente Porque no tengo ni idea de dónde está Huele a... Ah, no, es un hospital, creo yo Huele a... Huele a médico Señor, ¿es usted un médico? I'm... I'm skipping a forward because It's body Señor, ¿es usted médico? Pues arrégleme esta ¡Patada! No, esperen, no Error ¡Puah! Putazos A ver, se supone que hay más personajes Se supone que tenemos un senpallo Pero no lo veo por ningún lado A ver, yo supongo que la más grande es la escuela, ¿ok? Creo que eso no falla nunca No, no puede ser Cerró la escuela antes de que entrara Ah, no Olvídenlo ¡Director! Profe, lo que sea Buenos días ¿Cómo está? Oh, wow, todos están formados ¿A dónde van? Perdone, perdone usted, señores Señoras Los veo, los veo muy, muy acelerados, ¿eh? ¡Ay! ¡Wow! El senpai es inmenso, el senpai está fortachón Senpai musculoso ¡Wow! Es guapísimo ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso es senpai! No me vayas de mí, por favor Ah, esperen, podemos hablarle Talk A ver ¡Hello! Talk A ver, le voy a decir que No puedo decirle mucho No sé qué estamos haciendo, ¿eh? O sea, no sé si vamos a algún lado O solo están dando vueltas Porque, pues, el senpai tiene otro nivel ahorita Demasiado Otro nivel ¡Oh, my God! El senpai es súper rápido ¡Ja, ja, ja! ¡Diablos! Ok Aquí el senpai sí es el macho de la escuela ¡Oh, oh, oh! O sea, Paitrick, intercepción ¡Oh, my God! Lleva toda la potencia del mundo, ¿eh? Es guapísimo Es guapísimo Ni yo lo alcanzo, ¿ok? Y si no lo alcanzo yo Es demasiado rápido Ah, caray, a ver A ver ¿Se supone que tenemos clases? ¿Será que tiene historia? Y no me estoy dando cuenta Y estoy ignorando totalmente El núcleo del juego Y toda la diversión del juego La estoy dejando de lado ¿Será que la trama será muy buena? No lo creo, ¿ok? Solo estoy diciendo cosas por decirlas Hola, niñas Ah, no, esperen Perdón Senpai, ¿te gusta mi jetpack? Te llevo en mi jetpack Súbete Asco tú, jet Oh, my God Si pudiera repetir eso Lo haría, ok Pero no puedo Oh, my God Oh, my God No me lo creo No me lo creo De macho, nena Este día, este día, muchachos Vamos a ser machos Olvídenlo, olvídenlo, olvídenlo Oh, my God Oh, my God Es la profe de danza Digo, de ballet O de lo que sea ¿Ves? Que acaba de convertir A un montón de machos En amenazas Senpai es Dios Senpai, diva Soy una diva Asco tú, cisne, amiga Bailo como cisne O sea, ni las niñas Ni las mujeres Pasaron por eso Profe, buen día Oh, stop it Stop it, ¿qué? Detenga Me dio dos putazos Y me mató No, estoy vivo Viva Oh He vuelto, muchachos Tranquilos Tranquilos Eso del baile Era una pesadilla Pero Ah, no, era real A ver, vamos a jugar Un poco Creo que el botón de acción Realmente no sirve de nada Esperen Hagamos algo Hagamos algo Hagamos algo Señor, ¿me lleva? ¿Me da un aventonzón? ¿A mi barrio? Oh, asco tu barrio, amiga Señorita Me lleva a mi barrio Digo, señor Perdón, disculpe A fin de cuentas Me lleva Oh, olvídenlo No me lleva Esperen, ¿qué es esto? ¿Es un parque de atracciones? ¿Qué rayos? Esperen Suena nice esto Suena nice Pero no supera mi jetpack Oh, esperen Me voy a quitar el jetpack Ah, caray Ah, caray Ahí, Teddy Putazo Oh, no, esperen Si no juego Porque le pegué a su Teddy Help Teddy, vas a morir, puto Puto roba niños Puto, no quieres Si quieres un putazo Buscas en el lado correcto ¿Ok? Oh, no Honey I'm home Oh, no Oh, no Oh, no Qué increíble Oh, no Amiga, buenos días ¿Estás lista para ir a la escuela? Yo sí lo estoy Me encantan los nuevos días Los nuevos días donde vamos a la escuela Saben y eso Y que tengo un jetpack Ah, esperen Jetpack versus carro Jetpack versus carro Me mató No puedo decir No Oh, vean qué malo se ve ese tipo, eh Holy shit, brother Wow Wow, 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 wow Esperen, esperen, esperen ¿Pero qué le pasa a esta gente? Que yo no he hecho nada Que yo no he hecho nada Caray, esperen No Los he dejado atrás Oh, no Oh, no Oh, no Oh, no Oh, what the fuck, me Oh, what the fuck Jetpack Holy shit ¿Qué carajos? ¿Pero qué es esto? ¿La mafia? Oh, what the fuck ¿Dónde diablos me he metido? Oh, no Oh, no Tienen espada ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Puta vida No No Está muy bueno Llegan a darme putazos muerta Bien, gracias Ok, muchachos Creo que Está muy bueno, eh O sea, la verdad La verdad no le tenía fe Pero no me dio absolutamente ningún problema el juego O sea, realmente Era un buen juego Pero malo Es que el juego no está disponible en Latinoamérica Hay que hacer un desmadre para poder bajarlo Pero bien Si lo llegan a actualizar O le meten más cosas interesantes Lo vamos a volver a jugar Así que bien Espero les haya gustado este video Si te ha gustado dale like Que me ayuda muchísimo Suscríbete a mi canal Si eres nuevo no estás suscrito Abajo les dejo mi Facebook Mi Twitter y mi Instagram Como siempre Por cierto En un rato O a lo mejor ya Estén en stream en Facebook Así que pásense a mi Facebook Que por ahí voy a estar haciendo stream de algo Y pues Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal!